El pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido jamás será decidido. Buenas noches a todos los presentes, gracias por la oportunidad y retomamos en este momento esta discusión que venimos sosteniendo durante todo este tiempo. Aprovechamos nuestro primer minuto para poner de anuencia al Ejecutivo, aunque no tengo duda de que debe saberlo a esta altura. Primero que los precios de los alimentos están subiendo de forma indiscriminada en todos los lugares, supermercados, abarroterías, minisúperes y demás, como un claro chantaje de la patronal contra el pueblo panameño. Incluso el caso de la panadería Momi, por ejemplo, le ha comunicado a los clientes que no va a hacer más pan micha o michita como le llaman. Entonces aquí hay un vulgar chantaje contra el pueblo y eso se está haciendo de forma pública, se está adicionalmente a ello anunciando escasez y yo creo que el poder económico no se puede imponer al resto de la sociedad. Igual ocurre con el tema del combustible, donde muchas dependencias, donde despachan no están llenando el combustible. Así que esto es muy importante decírselo a ustedes que están aquí concretamente y nos quedamos esperando el día de ayer el listado de los medicamentos que ustedes anunciaron aquí que iban a ser públicos con rebaja. Eso no lo hemos visto por ningún lado y es importante denunciar eso y pedirle a ustedes explicación.